Que ya no aguantas, que para donde tu miras, frotan tus cuernos de mi Y yo que me estoy muriendo, por tu amor estoy sufriendo, tengo que ahogarme y cantir No se ha terminado el tiempo, de volver mi amor lo siento, pero no voy a volver No puedes empezar, no quieres recordar, todo aquello que perdí No puedes empezar, no quieres recordar, todo aquello que pasó ¿Por qué volver? Si el volver es fracaso, va a volver a llorar, y volver a terminar Pa' qué volver, si el volver es fracaso, va a volver a llorar, y volver a terminar Pa' qué volver, si el volver es fracaso, va a volver, si el volver es fracaso, va a volver Pa' qué volver, si el volver es fracaso, va a volver a llorar, y volver a terminar Pa' qué volver, si el volver es fracaso, va a 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 volver, si el